Bienvenidos a los Wiscochos. Bienvenidos. ¿Qué tenemos aquí hoy? Tenemos una mezcla muy famosa, Valentine's Finest. Bueno, estamos hablando de un blended scotch whisky. Sabemos que en escocés solo se producen dos tipos de whisky, el single malt y el single grain. ¿Ok? El single grain es un whisky mucho más industrial, mucho más económico de producir y usualmente utiliza barricas ya más gastadas, menos especiales, ¿no? Que es que vinieron de los whisky de malta que las utilizaron. Valentine's Finest. Blended scotch whisky. Blended and bottled in Scotland. George Valentine and Sun. Limited. Dumbartown. Dumbartown a mí siempre suena como Dumbledore de Harry Potter. Otra de esas cosas que nunca vi y que todo el mundo vio, como Game of Thrones. Como Game of Thrones. Stranger Things? Sí, eso sí. Si está en Netflix, lo veo. Punto. Esa es la fórmula para mí. Háblame de este whisky. Bueno, el señor que mencionaste, George Valentine's, empezó como las historias de todos. De todos. Un albergue. Déjame adivinar, ¿ok? Dale. Tenía una tienda de comida, de cosas enlatadas. De vinos. De vinos también. Sí. Empezó a... En 1827. Sí. En algún momento empezó a mezclar... En 1881, la tienda se convierte y empieza a vender sus propias mezclas, ¿no? Todas las historias en Escocia son muy similares. Sí, las de las marcas de blends súper populares. Empiezan así. Son así de Chivas, Johnny Walker, Valentine's... William Lawson. No, William Lawson es un poco diferente. Vamos a verlo en otro episodio. Y bueno, estamos hablando de un whisky que le dicen The Spirit of the Gods. No sé la explicación, pero es conocido como The Spirit of the Gods. Y Jane Murray en el Whisky Bible le dio en 2009 como The Best. En 96 puntos. ¡Wow! Sí, en su categoría. ¡A Finest! Ok. Ya me emocioné un poquito. ¿Te emocionaste? Sí. ¿Pero qué pasó? No, pero, pero, bueno, es 2009, 2000, sí. Yo creo que las opiniones de Jane Murray, mientras más recientes son, más dudables son. ¡Oh! Tenemos aquí, tenemos aquí una acusación de corrupción. Que mi opinión personal es que después de tal año, ya la cosa se ha vuelto muy de negocios. No lo estoy acusando. Es que tú dijiste una acusación de corrupción. Yo no estoy acusando a nadie de corrupción. Yo estoy diciendo que me entran dudas. Ok. Que ya como es un emporium de resinas de whisky y ya como... De industria. Entonces ya cada año dije, hey, ahora hay que cubrir este país. Ahora hay como que ir balanceando. Siento que no es el mejor whisky, según él. Ya es como que hay que hacer justicia. Bueno, en ese mundo de cartas de whisky es first world problems, ¿sabes? Sí. Nosotros no tenemos este problema. Bueno, se sabe que las maltas corazón de este blend son Milton Dove y Glen Burgi. Ahora, eso que nos dice. Sí, sí. La verdad, como aprendiendo más de los blends, me di cuenta que la razón de la existencia de muchos single malts son blends que no conocemos. Son para alimentar blends. Sí, sí, sí. Son para alimentar blends. Por ejemplo, por ejemplo, no sé, Inch Gowen está Bells, por ejemplo. En Ballantines Finest, usualmente los blends tienen alrededor de un 15-20% de whisky de malta y sabemos que las maltas corazón de esta marca son Milton Dove y Glen Burgi. Dos single malts que nunca he probado por sí solos. Sí, tampoco. Aparte de eso, dicen que hasta 50 maltas tienen la mezcla y cuatro diferentes whisky de grano. Que son como la mitad de whisky de grano que existen. Exacto. Bueno, vayamos entrando a esto. El color no llega a ser ámbar, es más ligero que eso. Es como miel claro. Sí, como un oro, ¿no? Es como color... Sí, pero un poquito más claro que ese. Sí. Al ver la botella y ver su color chocolate, esto podría ser un whisky que no utilice coloración con caramelo. O sea, no hay garantías, pero al no tener el potencial de problemas de cuando la botella es transparente y están, digamos, en las licorerías, las marcas usualmente utilizan el colorante para que todas se vean del mismo color. Así que con una botella oscura, eso no sería necesario, pero no sabemos. Nariz. Ey, huele de un cálpe, ¿verdad? Un cálpe al nariz. Tiene como algo nutty. Sí, tiene la manzanita y tiene algo ahumadito. Hay whisky amargo en eso. Sí, aquí hay whisky de Isla, Highlands, Speyside y Lowlands. Ok. Me parece un muy buen nariz para un blend. Mira que sí, huele bien. Es fruity, nutty, como algo de nueces. Más que todo, a mí es más nutty que los otros blends que conozco. Sí. No es tan dulce la nariz. Estamos hablando de 40%. No siento, por ejemplo, el bar de scotch de Cotty Sark, por ejemplo. A ver, salud. Salud. En el paladar es más dulce que la nariz. Sí. Fruity. Algo de caramelo, de miel. La entrada de este whisky es muy sabrosa. El mouthfeel. El mouthfeel es cremoso, me recuerda como el chocolatito, pero como de leche. La vainilla, cremoso. Y aceitoso. Aceitoso. Este segundo sí, me abó la boca. Sí, sí. El final quizás no es muy largo. Y al final, a mí sí, como todavía. Es seco. Oh. Mira, para el precio, siendo que es una mezcla muy bien hecha. Sí. Hicieron un buen trabajo. Sí va acompañado, o sea, siento esa cremosidad de agua a la boca, pero encima, la parte de arriba del paladar queda como seca y un poquito astringente. Un poquito de eso, de como de barricas ya de multiuso. Mira, que después de la tercer sorbo, ya el finish es muy amargo. Sí, se va poniendo amargo. Va saliendo el whisky de grano ese, que está usualmente en esas barricas ya muy taninas. Y con hielo, va a hacer otra cosa. Con hielo, sí. Puede cambiar esto bastante. Pero, promotemos otros videos de blend con hielo. Sí, se va poniendo más amargo cada vez. Sí. Al inicio, él empieza ahí. Este whisky, así sin hielo. Interesante. Va como bajando la calidad de la experiencia. Sí. Va bajando, va bajando. Empieza muy bien en la nariz. Sí. Primer sorbo, segundo sorbo y al tercero, no. No. Qué raro. Sí. Primera vez que nos pasa eso en un review. Al fin, ¿recomiendas este blend o no? Bueno, ¿cuál es tu opinión? Si alguien va a preguntar, hey, este Valentine's Finest, ¿qué tal? Mira, he tomado muy poquito como para sentirme cómodo dando la recomendación. Porque no es un whisky que he tomado mucho, la verdad. Y hay que probarlo con hielo, porque la gente que compra esto no anda tomando esto con estos Glankerings, en realidad. Sí. Esto es un whisky de batalla, hielo. Whisky de batalla. Sí. Pero, hey, nos sorprendió. Sí. Ya después fue bajando la calidad y no sabemos hasta dónde llegue. Eso lo descubriremos en un futuro episodio. Por eso, se pueden suscribir y pueden buscarnos en Facebook en el grupo que se llama Whiskocheros. Elon los espera. Ahí tenemos gente de todo el mundo, de Europa, hasta Japón. Entonces, bienvenidos. Salud. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.